...estaba el empate, ¿o no, Roberto? Estaba el empate, no la tocan los defensores de Neubels por miedo al penal. Ahora vamos a ver el saque de banda. Ahí va. Traco a Lursi la manda al cielo. Con la pierna izquierda, que no es su pierna más hábil. ¿Cómo le cuesta a San Lorenzo el gol en este campeonato? Es el equipo con menos gol del torneo, tiene cuatro. Es cierto. Y uno de ellos, uno de los cuatro, fue en contra el fin de semana anterior. Es cierto. Jara. Va Franco Jara, pica Canemán. Jara con Piatti. Piatti con Marcière. Escoco presiona. Juegan para Alvarado, que va. Y pasa Alvarado. Se equivoca Alvarado. Perdió la calma, lo que no debe hacer. Quiere seguir insistiendo, presionando. Poner un poco más de intensidad al partido. Entró San Lorenzo en el ritmo de Neubels. De Bernardi, de hacerlo lento. Verás. Sí. Puntea Buffarini, bien por Correa. Aquí está Correa, no puede con Villalba. Recupera Neubels. Toca Maxi. Este casco pone larga. Y es para Escoco que va. En la marca Gentiletti. Pasa atrás de Gentiletti. Ahora para Migliore. ¿Cuánto va? 30. Sí, casi 31. Bueno, ahora anda y ganala esa, porque si no, no sirve. Jara. Tocando para Estracualurzi. No llega Estracualurzi. Recupera Jara. Pasa al medio. Es para Piatti. Ponen para Estracualurzi. Aquí está Estracualurzi. Soltala. Es para Piatti. Mal pasa. Recupera Neubels. Sí, le dejó el tobillo a la miseria. Y va. La dejó muy corta Estracualurzi. Próximos rivales de San Lorenzo. Visita Neubels el próximo fin de semana. Partido en el que San Lorenzo no va a poder llevar público. A Vélez, Vélez. A Vélez, sí. Después local de Racing. Perfecto. ¿Qué pasa? Ahí está el director de la orquesta. Fantástico. ¿A quién dice? ¿A Lucas por Bernardi? En realidad marcaba la mitad de la cancha Martino. Decía Pérez, Villalba, Lucas y a Maxi Rodríguez era la indicación. Para que se paren de esa manera. Ah, mete cuatro en la mitad ahora. Próximos rivales de Neubels. Los dos de local. Sí. Colón y Tigre. Alvarado. Aquí está Prosperi. Pase para Buffarini. Alvarado. Que ya se va, eh. Alvarado. Se va al centro del área. A eso me refiero. Sabuelo. Gentiletti. Caneman. Caneman para meterla. Caneman con el centro. Mal centro. Pablo Pérez que sale. ¿Quién? Prosperi. Viene solo. Todas las veces. Acá vuelve resignado. Mirá. Tonso para encarar. Aquí está Martín Tonso. En la marca Gentiletti. Escoco la pide por el medio. Este es Pérez. Pierde Pérez. Falta contra Pablo Pérez. Trio libre para Neubels. Mercier fue. Ahí va. Faulea. No puede llegar a la pelota. Mercier. Y es falta. Bernardi para meterla en el tiro libre. Bernardi jugando la pelota con Heinze. Pica Bernardi. Toca en la pelota para Bernardi. Verde con el pecho. Rodríguez. Pérez. Y el intento. Gana Mercier. Se la sacó con otro pie. Se le va a ir. No, no se le fue. Casco se le fue acá. Lateral. Rápido. Rápido el carro ahí. Sí. ¿Qué se le va al lateral? Mirá. No lo puede evitar. El lateral para Neubels. Tonso. Veloso. Es Coco que no llega. Marcaba Alvarado. Recupera Mercier. Gentiletti en la salida. 33 minutos. Así se dice. En el segundo tiempo. Queda corto el pase. Bernardi apuraba. Aquí está Gentiletti. Jugando con el Pichi Mercier. Abre la pelota. Con Prosperi. Rebota. En Maxi Rodríguez. Lateral. Sacá rápido Prosperi. Tocando con Buffarini. Aquí está Buffarini. Prosperi. Rebota en Maxi. Gana Prosperi. Correa que va. La suelta para Nacho Piatti. Abren para que suba Gentiletti. Se abre Kahneman. Este es Kahneman. A ver si la puede meter. Va Kahneman. Kahneman con el centro. Rebota. Y tiro de esquina. Y es para San Lorenzo. Y se le acaba el tiempo. Sí, pero está demasiado atrás. Cualquier detracción. Cualquier error defensivo. Le puede costar cargo. Demasiado sentado en Suaria. Solo es Coco. Quedó arriba. Y ahora va la fiera a Rodríguez. Y va a pegar Buffarini. Por arriba. Quiere empatar el partido. San Lorenzo mete en el centro. Guzmán se queda. Alvarado que no llega. La pelota lo supera. Ahí se ha quedado. Y es para Newell. Sí, curva Dios. Contame cosas de Pizzi. Recién se dio vuelta. Se acercó a sus colaboradores. Algo charlaron. Y ahora uno de ellos va a buscar a un jugador. Ya te digo quién. Creo que Bordagaray. Sí, Bordagaray. Sí, Bordagaray viene corriendo. Y ahora sí se va Jara, ¿no? Y ahora se debe de Jara. Es el momento de sacar un medio de la mitad atrasada. Jara tocando de primera para Correa. Saca a Bergini. Pongamos otro más. Otro delantero más. Sacamos uno de la mitad. A ver si Newell's no va a intentar. Mirá. Se quedó atrás. Sí, sí, sí. Juega tres torneos. Es muy importante. Kahneman. Correa. A Correa saca a Bergini. ¿Lo puedo sorprender? A ver. Se va Kahneman. Sí, está bien. El tres, claro. Sí, está bien. Es lo que te digo. Arcier. Jara. Jara que la pica para Stracolursi. 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 Sí, se la robaron justo. Se la sacaron del buche Stracolursi. Me parece que fue Bergini. Qué bien. Y había bandera arriba. Qué bien por Bergini. Ah, había bandera arriba. Pero había bandera arriba. Lo que pasa es que está demasiado atrás. Mirá. Sale a marcar ahora. Y no es así. Ha perdido la pelota, Ñuva. 36. Se le está pegando a Guzmán. Gentiletti. La recupera. Toca atrás para Alvarado. Pelotazo de Alvarado. A buscarla arriba. Va a aguantarla arriba. Falta para mí de Bergini contra Stracolursi. Dice que sigue el árbitro. La tiene Piatti. Aquí está Nacho Piatti que levanta para Stracolursi. Heise y el rebote. Prósperi que va. Prósperi que no puede. Despeja a Vizalba. Este es Piatti. Nacho Piatti. Va Piatti. El toque de primera. Correa. Abren para Buffarini. Va Buffarini. Mete la Buffarini. Con Zurda le entró al arco. El rebote en Bernardi. Le queda a Marciel. Saca el arquero Guzmán. Estaba un empate de San Lorenzo. De aire el Pichi. Marciel. Bien por el arquero. Boleo impresionante de Marciel. Muy bueno. Le dio de lleno con el empeño. Muy bueno. Lo de Guzmán. Tajada bárbara. Va a meter la Buffarini. Centro de Buffarini. Nadie para cabecear. El rebote es de Correa. Va Correa. Pegá de Correa. Pegá en Villalba otra vez. A buscarle a Tonzo. Va a San Lorenzo para empatarlo. Sale Newbles de contra. No tiene casco. Que ahora se frena. Casco. De primera la juega Rodríguez. Tocando con Escoco. Este es Nacho Escoco. Escoco con casco. Devuelve la pared. Se equivoca. Que ahora se viene cara. Va a llegar Keynes. Eso es. Falta. Ese falta. Sabe por viejo. Sí. Sabía que el delantero unido iba a ir desesperado. Ahí se hace de la pelota. Amaga. Es una falta que me parece que no es falta. No. La variante de San Lorenzo. Aplausos para Kahneman que se retiró de la cancha dentro del 14. Por Dagaray. Andá a buscármelo a Urruti. Que estamos muy atrás. Dijo Martino. Se viene el 37. Muy bien. Se viene Urruti Newbles. Sí. Delantero por delantero. Sí, claro. Cuando autorice Pitana. No ahora. Sacaba mal Guzmán. Y ahora la variante. Sí, señor. Afuera Escocco con la 32. A la cancha. Otro centro delantero con la 37. Maximiliano Urruti. 22 años. 1,82. Tiene un tanto en este torneo final. Frente a Belgrano. El aplauso de la gente Rosarina que se llegó hasta el estadio de San Lorenzo para Nacho Escocco. El ingreso de Urruti ahora, sí. Las ocasiones de gol hasta ahora Marcelo son 7 para San Lorenzo o 3 para Juve, ¿eh? Pero goles son amores. Hay que hacerlo. Él lo decía eso en la bruna, ¿no? Sí. Él decía mi abuelo lo decía siempre. Por eso lo recuerdo. Le digo yo cuando me dicen tuvo todo. Le faltó el gol. Entonces no tuvo nada. Está mal de amor es San Lorenzo entonces, Mariscal. Sí, señor. Pero todavía no terminó. Vamos a ver. Saca de costado para San Lorenzo. A buscar la correa. Recupera Bernardi. Tocan para Urruti. Se viene Neuval para el segundo. Aquí esto es Urruti. Pica Maxi. Pica Maxi. No se le ha dado Urruti y después se encerró demasiado. Toca atrás. Recupera Correa ahora. Falta de Bernardi. No, cobró falta antes de Ufaridi. Sí, amarilla. El tercero en San Lorenzo. Acá lo vemos. Ah, pero se pilló, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí entra. Libre para Neuels. Ahí está buen amonestado. Ahora está Miglione. Ahora está Miglione en imagen. Le va a pegar Bernardi tocando la pelota con casco. La quiere tener Neuels. Así, no. Saca el varado. Villalba que gana. El toque de Villalba. Para que se venga Urruti. Urruti. Falta. ¿No fue falta? No fue falta. Lo vas a ver. Bueno. Confío en vos. Plenamente. Ufaridi. Correa. Bien por Correa. Ufaridi. Apunté a Keynes. Que gana. Toca a Bernardi. Pase para Urruti. No se puede dar vuelta. Le queda a Pérez. Va a abrir para Tonzo. Primero pasa la pelota por Veloso. Veloso para Tonzo. Tonzo con la pelota. Aquí la posesión. Dos sesiones de la pelota. 53.5 para San Lorenzo. 46.5 para Juventus. Bernardi. El reboto va a ser para Tonzo. Aquí está Tonzo. Martín Tonzo. Contra Gentiletti. El amago. Le gana Gentiletti. Después se frena. Toca al medio. Es para Bernardi. Le pasa para abajo de la suela a Bernardi. Pone fuerte a Marciel. Bien la hace Piatti. Aquí va Nacho Piatti. Pone larga para que corrajara. En la marca. Abajo más. Salga el arquero. El reboto. Después se tira. Después se tira Guzmán. Y no sé qué pide la gente de San Lorenzo. Yo no vi. Otra. Un rebote. No pedía mano la gente. Puede ser. Pero yo no vi la mano. A ver. Y si pegó fue sin intención. La mano. Pero. A ver. A ver. A ver. A intención. Si le pega la mano izquierda. Si. Pero me parece que pica la pelota. Y es la rebota. Va. Que se yo. Vos sabrás. Decí vos. Vos sabrás. 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 en la mano, eso es lo que a mí me pareció igual es medio confusa muy confusa sale bien Geinze, bien por el gringo Geinze, Urruti la pide abren por aquí para que la tenga Urruti Urruti atrás para Bernardi Geinze que ya vuelve, está picando Pérez como número 9 a ver, este es Maxi, este es Maxi bien por Maxi, va Maxi había que abrirla ahí, un enganche y a la derecha y ahora cara adelantado me parece que no estoy justo en la línea a ver es bien fino ¿no?